Es muy posible que hayas escuchado hablar de Web3, pero también es muy posible que entiendas lo mismo de Web3 que de gastronomía tradicional en el imperio austrohúngaro. Si es así, te explico en qué consiste. Web3 es un término que se utiliza para referirse a la próxima generación de Internet, también conocida como el Internet descentralizado o Blockchain Web. A diferencia de la web actual, también llamada Web2.0, que está controlada por un grupo pequeño de compañías y organizaciones, la Web3 está diseñada para ser descentralizada y abierta, lo que significa que los usuarios tienen más control sobre sus datos y su experiencia en línea. Una de las principales características de la Web3 es el uso de tecnologías de Blockchain. Un Blockchain es una base de datos descentralizada y segura que permite a los usuarios verificar y registrar transacciones sin la necesidad de un intermediario. Y es que, en lugar de confiar en una entidad centralizada para verificar las transacciones como un banco, una Blockchain utiliza una red de nodos que trabajan juntos para verificar y registrar transacciones. Un ejemplo de una aplicación de la Web3 es Ethereum, una plataforma Blockchain que permite a los desarrolladores crear y ejecutar aplicaciones descentralizadas, también se llaman DApps. Y estas DApps pueden ser utilizadas para una amplia variedad de propósitos, incluyendo la creación de contratos inteligentes o la creación de nuevos activos digitales, como tokens de criptomoneda. Lo bueno de Ethereum es que es una de las plataformas Blockchain más populares y tiene un muy buen ecosistema de desarrolladores y de proyectos. Otro ejemplo, y este es alucinante, es IPFS, que es un sistema de almacenamiento descentralizado que funciona un poco como una red P2P y permite a los usuarios guardar y compartir archivos de forma segura y sin depender de una sola entidad centralizada. IPFS es el acrónimo de Interplanetary File System, es decir, sistema de archivos interplanetario. En resumen, en la web actual la gente genera contenidos para plataformas como Facebook, TikTok, YouTube, etc. Pero en la web 3 esos contenidos serán tuyos.